El Museo Histórico Ambiental de la Entidad Binacional Yacinetá, ubicada en la ciudad de Ayolas, presenta una renovada fisonomía con mejoras introducidas para brindar mayor comodidad a los visitantes, en el marco de un convenio entre la Secretaría Nacional de Turismo y la Binacional. Con el reacondicionamiento y puesta en valor de las piezas existentes, se busca ofrecer al público visitante un ambiente ideal para apreciar la rica colección, lograda con décadas de rescate cultural en la zona de influencia de Yacinetá. Está dividida en tres salas prácticamente, una que le corresponde a la parte ambiental, la parte natural, que no podemos estar nosotros ajenos a la importancia que eso implica en nosotros como humanos. Después está la parte histórica, en donde también cuenta el enlace que tiene Yacinetá con el pueblo de Ayolas, con el inicio de la construcción de la represa. Y después está una parte técnica, en donde podemos observar también algunas que otras piezas que hacen al complejo hidroeléctrico de Yacinetá. Y en una parte muy importante para nosotros está la parte donde están situadas algunas muestras de las artesanías de nuestros ancestros, de la parcialidad mga guaraní. Yacinetá también intervino en el refugio faunístico Atingú, propiedad de la institución donde se preservan especies de fauna autóctona. En el sector fueron introducidas mejoras en la infraestructura de tal forma a brindar una mayor comodidad a los turistas. El refugio faunístico Atingú y el Museo Histórico Ambiental de la EBI son dependientes del sector medioambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!